Militares eclesiásticas, aquí presentes, representantes de las cofradías, queridos hermanos cofrades y por supuesto todos los segovianos que existen a este primer acto de la Junta de Cofradías y de la Semana Santa de este 2024. En esta fría mañana, desde enero, vamos a comenzar con esta presentación. Muchos creerán que es una fecha un poco temprana, ya que estamos a mitad de enero y hemos comenzado hace muy poquito tiempo este año 2024. Pero no es así, ya que como pueden ver en su pantalla, ahora mismo acaba de terminar ya lo que es la cabalgata de los medios y ya estamos empujando los cofrades por detrás para poder empezar la Semana Santa y el tiempo de cuaresma que está a la vuelta de la esquina, aunque parezca que no es así. Por lo tanto, agradecer su presencia y sin más detenimiento va a hablar el presidente de la Junta de Cofradías y Iglesias y Hermandades de Segovia, Víctor García Rubio. Muchas gracias, Víctor, señor presidente, autoridades civiles, eclesiásticas, muchas gracias por su presencia aquí, sobre todo a todos los presidentes de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Segovia, también a la Hermandades de Rocío. Gracias por estar aquí en esta historia. Como ha dicho Víctor, hemos terminado la Navidad, estamos desmontando todavía los Belénes en muchos sitios. Iván me decía ayer que tenían que desmontar el Belén de San Miguelán, San Miguel se está desmontando esta mañana, estamos todavía desmontando los Belénes, pero la Semana Santa, realmente los que somos puestades sabemos que la empezamos a puestadar desde el domingo de resurrección del año anterior. Son como terminan una Semana Santa, ya estamos pensando en la siguiente, ya estamos trabajando en la siguiente Semana Santa. Hemos visto también esa imagen muy significativa que ha puesto Víctor en la presentación, que los caprichones empujando las carrozas de los reyes magos, muchos cofrades en Segovia han sido los que han portado los reyes magos en Andras, en nuestra cabalgata, y luego también hemos visto las bandas de la regeneración, la banda conjunta de todas las cofradías segovianas, también tocando villancitos, es decir, la actividad de las hermandades y cofradías tiene una presencia continua a un largo de todo el año, y siempre también con un motivo solidario, y además al final son actividades del pueblo cristiano, tenemos que seguir manteniendo esas actividades eclesiásticas a lo largo de todo el año, no somos cofradías solo en Semana Santa, sino que tenemos que seguir viviendo el fruto y ayudando a nuestros hermanos durante todo el año. Por eso también es importante la parte litúrgica siempre de la Semana Santa. Estamos con una celebración que, como he dicho, esa banda de villancitos que ha habido, en la que se han unido todas las cofradías segovianas, la Semana Santa es una celebración que une pueblos, que une a muchísima gente. La semana que viene, el próximo domingo 21, realizaremos un hermanamiento con la Semana Santa de BN90, esteis todos invitados a asistir, será pues también con una misa, tenemos siempre que un punto de vista litúrgico tiene que ser primordial en la Semana Santa, por eso celebraremos una misa en San Ángel hasta la 6 de la tarde, luego realizaremos el acto de hermanamiento. Y nuestro espíritu siempre es mantener esos lazos de unión entre personas, entre cofradías, entre pueblos, darnos a conocer otras ciudades, conocer otras culturas, conocer las distintas semanas Santa de España, y sobre todo pues hacer, una vez que seamos una gran familia de hermandades y hermanas, en la que quepa todo el mundo, independientemente de su orden. Y bueno, como hace mucho frío, como nos hemos metido de goles, esperemos que el cárcel y el vídeo no les desfríos, sino que les guste que les den un poco de calor en esta mañana, y la verdad es que este año es con un claro marcado el centro castellano, con el vídeo, con la de Enrique, y lo he dicho. Muchas gracias a todos por venir y que han invitado a todos los actos que proclamaremos para esta Semana Santa. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Y ahora vamos a pasar a conocer quién es el autor del cartel de este 2024. Se trata de Enrique del Barrio, que es segoviano de Santo Tomás, enraizado por parte materno en Lastras de Cuellar y paterna en Palacios de Regla. Se define como un humilde trabajador autónomo especializado en la producción editorial, artes gráficas, fotografía, vídeo, y un área en el que muy pocos fotógrafos se dedican, el de Microstock, algo por lo que algunas de sus fotografías se han publicado en algunos de los principales medios de nuestro país, como son la Vanguardia o el País. Es licenciado en publicidad por la Universidad Complutense de Madrid y está especializado en videofotografía, de bodas, bortizos, además de celebraciones, viajes, naturaleza e industria. Desde niño siempre la trajo este mundo. Cabe destacar algunos de sus premios, como por ejemplo el primer premio del Día Mundial del Agua del año 2016, que lo da el Ayuntamiento de Segovia, o el primer premio del concurso de fotografía sobre ruedas. Además, ese editor y su trabajo se centran en temas etnográficos y proyectos editoriales por la Castilla más despoblada. De entre todos los libros publicados, destacan sus viajes por el nordeste de Segovia, como por ejemplo De Color de Tierra, de Paseo por el Alchejo, en Los Chavos de Cantalejo. También, los más recientes, es El Mestet de Nuestra Vida, dedicada a toda la trayectoria del conocido Mestet de Fularia, y por supuesto, El Fudión de la Granja, ambos presentados en el verano del año 2023. Sin más demora, vamos a conocer cuál es el cartel de la Semana Santa. Pido a Enrique que, por favor, suba aquí con nosotros. Eso es, con Víctor. Bravo. Aplausos. 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 La fotografía es de... A mí. La procesión del miércoles, la procesión del Cristo, la Torre de la Paciencia, en San Andrés. Es muy tarde, está terminando ya prácticamente a la una de la mañana. Con la primera luna llena de la primavera, además, porque lo he mirado casualmente. El jueves santo, la primera luna de la primavera, la luna llena. Y bueno, se quemó un poco, porque es prácticamente imposible que salga la... con la definida de la luna, pero bueno, el Cristo quedó bastante bien. Y me hace especial ilusión, porque bueno, aunque yo soy del barrio Santo Tomás, que nunca hemos tenido confraría, se lo decía siempre a mi padre, pero mis abuelos, es donde vinieron al barrio San Andrés, vivieron allí a Calla Arruzada, y está hecha a 30 metros de la casa de mis abuelos, que es la confluencia de los doctor Castelo y el marqués de la... y me hace especial ilusión por eso, pues el barrio de mis abuelos, donde yo les visitaba cada domingo, o sea que para mí estoy infeliz, y para un ser gobierno de la capital, pues me parece. Es el primer año que me presento también, porque los proyectos editoriales, que curiosamente son en la comarca de los valles de Benavent, porque mujeres de allí también, pues me hacían ir durante esos días de Semana Santa, me hacían ir a Lleven la mente. Pero este año me encontré el doctor en el proyecto del vídeo, y digo, bueno, pues voy a presentar mis propuestas fotográficas, y pensé que iba a ser otra, como me llamó, pero me ha sido la de Cristo de la Paciencia, y encantada. ¿Cómo un fotógrafo consigue ver la perspectiva antes de sacar esa fotografía, y en este caso una fotografía tan bella como es el cartel de este 2024? Es que es algo ya muy fácil. Es que es fácil. Yo estoy acostumbrado, y me gusta la de... Vamos, no es que me guste, pero sobre todo he fotografiado con Segovia callada está la publicación que tuvo tanto éxito en tiempo de post-pandemia, y ahí es más complicado la ruina, hacer que la ruina se la bella es diferente, pero es que Segovia tiene tal belleza, la catedral es un producto precioso, la caza es precioso, pero es que la catedral es majestuosa, es la catedral flotante, está por encima de toda la ciudad, y es que es muy fácil. Sí que intentas imaginarte, he olvidado de los fotógrafos, es que el día antes te intentas imaginar la fotografía y todas estas historias, incluso calcular las leyes, las normas de fotografía, que se teces, que sí perspectivas, pero al final es que Segovia es fácil. El fotógrafo que te hace. Con los volúmenos que tenemos, por supuesto, pero también ahí tiene que estar el fotógrafo para que en ese instantáneo como hemos visto ahora. Al final los fotógrafos no son o no, vamos con unas máquinas estupendas y nos lo pone fácil. Lástima este año, a lo mejor, el año pasado que estaba, digamos, las catedrales están constantemente construyéndose, constantemente restaurándose, y estaba con los andamios en la salida, pero bueno, es así, algún año le hay que tocar. Pero bueno, a otra parte, cruzamente no lo estaba, con lo cual, pues, pues encantado de que saliera aquí la foto de esta catedral. Mi padre fue un día de la catedral en los años 50, o sea, que sí. Muchísimas gracias, Enrique, y ahora, por último, vamos a ver el vídeo promocional de esta Semana Santa de 2024, que también, precisamente, es de Enrique del Barrio, es el autor también de este vídeo promocional. Gracias. 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 Bueno, como vemos, un vídeo muy castellano, que representa perfectamente por orden lo que son las procesiones. Pues ya, para finalizar el acto y para que lo termine, el presidente de la Junta de Cofradías va a decir las últimas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta prima mañana. Y lo he dicho en placeros a todos, a que disfrutéis de la Semana Santa de Seguridad 2024. Intentaremos también que sea lo más inclusivo posible para todo el mundo. Agradecer al alentamiento especialmente el aumento de la subvención de este año. Y sobre todo pues la presencia a todos los cofrades, que realmente son los que hacéis posible la Semana Santa. Y sois el bien más valioso que tenemos dentro de nuestra Semana Santa. Así los cofrades que salen en las procesiones, quedan simplemente con su traje de nazareno o que ayudan en cualquier momento a que se realicen las procesiones o simplemente acudan a la iglesia y hacen parte de las cofradías. Esto no sería posible. Así que muchísimas gracias a todos. Y lo he dicho, que tengáis un buen día y esperamos que podáis disfrutar de esta Semana Santa. Muchas gracias. Aplausos.